Muy buenas tardes, comenzamos en Candil Radio un nuevo programa, entramos en un nuevo año y estamos encantados de poder acompañaros un año más. En esta ocasión, mi nombre es María José Padilla, para los que no me conocen, que siempre entro contando directamente para presentar al invitado y a veces se me olvida decir que soy María José Padilla, que llevo ya casi 10 años este año, a diciembre de este año haré 10 temporadas y estoy feliz de poder compartir con todos ustedes un nuevo programa y, como digo, un nuevo año más en el que vamos a poner muchísima energía y muchísima motivación para que podamos, de alguna manera, suplir todo lo que hemos vivido durante el año anterior. Recordarles que este programa nace para acompañar a aquellas personas que quieren obtener un cambio en su vida o simplemente tener una nueva ventana a opciones de vida, de motivación, de gestión emocional, gestión de conflictos, comunicación, todo lo que está relacionado con el mundo del coaching para, como digo, ideas para acompañarles, no a que sigan nuestros pasos, sino a que sigan su propio camino. Nuevas motivaciones que poder compartir, conocer nuevas ventanas para mirar la vida día a día desde otra perspectiva. Así que, bienvenidos al programa de Candil Radio Coaching que se emite todos los martes a la una y media. Antonio Quirós, muy buenas tardes. Muy buenas tardes María José, encantado de estar en Candil Radio y contigo. Sí, bueno, aquí estamos, que ya has visto que seguimos todavía con los efectos del año anterior, con lo cual no podemos acudir al estudio. Oportunidad que me da para conocer a otras personas que no he podido entrevistar porque antes el traslado era complicado y ahora con estas comunicaciones podemos entrar a entrevistar a cualquier persona y tenía muchas ganas de tenerse en nuestro programa. Antonio Quirós, coach, compañero de nuestra asociación de coaching AECOP y además es maestro de vocación, por lo que me ha contado. Y Antonio, fijaros, nos lo definen como, es más conocido como el coach de las nueces. Es un gran maestro de la comunicación. Se va a hacer fácil lo difícil y gracias a ello transmite de forma magistral los secretos de la comunicación. Su forma humilde, sencilla, pero a la vez brillante y apasionada hace que el mensaje llegue directo al corazón de su audiencia. ¡Guau, Antonio! Con esta presentación estoy deseando ya escucharte y ver qué podemos compartir porque hoy el programa lo vamos a dedicar a la oratoria, que es tu especialidad, hablar en público. Vamos a ver qué diferencia hay entre comunicación verbal, comunicación no verbal, oratoria. Si se nace o se hace el buen comunicador. Qué obstáculos, qué miedos tenemos porque siempre tenemos algún miedo a la hora de presentarnos y estar delante del público. Y bueno, un poquito de todo esto, ¿vale, Antonio? Así que vamos a empezar a ir contando cositas. Y si te parece, la diferencia entre comunicación y oratoria puede ser un buen punto de partida. Ciertamente la comunicación es mucho más amplia que la oratoria porque, de hecho, estamos siempre comunicando. Tanto cuando decimos algo, incluso cuando no decimos algo, también comunicamos. Es decir, no se puede no comunicar. Y la oratoria es ese momento en el que expresamos con la palabra, fundamentalmente, pues nuestras ideas, nuestro objetivo, cuando queremos convencer, persuadir a alguien, cuando queremos expresar lo que nos sale de dentro. Es una forma de comunicación, la oratoria. Y para mí la comunicación es algo que me apasiona, tanto por mi vocación como maestro, como ayudar a aprender a otros como coach. Y la oratoria es esa expresión. Es como, como podríamos decir, como esa punta del iceberg, como esa expresión de esa comunicación. De hecho, en mi curso de oratoria, de comunicación, digo que no se puede dar lo que no se tiene. Por lo tanto, el comunicador, como vamos a ver después, se nace o se hace, como has dicho, primero tiene que integrar eso que quiere decir. De tal manera que cuando yo comunico algo, cuando yo doy un discurso o una ponencia o una formación, estoy transmitiendo gran parte de mí, estoy comunicando parte de mí. Por esa razón, en la comunicación, esa expresividad, esa naturalidad, esa parte de nosotros mismos también nos acompaña. Y en mis formaciones yo comento en algunas ocasiones que más que añadir cosas, lo que tenemos que hacer es quitarnos cosas para que se las vea a nosotros. Claro, ahí está. Por esa razón utilizo las metáforas de las nueces, que las utilizo en muchas ocasiones, porque cuando vemos una nuez, fíjate, esta nuez, por ejemplo, los que nos están oyendo no la están viendo, pero si ven después esta grabación en vídeo, podrán verlo. O cuando vemos una nuez, que ahora hay muchas nueces en esta temporada, lo primero que nos llega es la cáscara, y es una cáscara dura que nos impide acceder al interior. Pero porque hemos comido nueces alguna vez en la vida, o hemos visto a alguien que la ha comido, sabemos que lo mejor de las nueces no está afuera, está dentro. De hecho, Antonio es conocido por el coach de las nueces, por ese símil que hace. Además, sus frases son, permítete brillar y transforma tus miedos en aliados. Son tus dos, dijéramos, eslogan que definen tu manera de enfrentarte al cliente y enfrentarte a la formación, ¿no? Que normalmente hacemos a través del mundo del coaching. Y una de las cosas que más me gusta, Antonio, destacar de ti es tu coherencia, ¿no? Dijéramos que uno de los valores que te definen es el tema de la coherencia, de al final estar en el sitio en el que quieres estar haciendo lo que quieres, estar diciendo lo que quieres decir, o sea, esa parte que yo creo que está muy ligada al tema de la oratoria, porque si no fuera coherente, es lo que hemos dicho antes, veríamos que, bueno, hay un discurso, pero no nos llega o que falta algo, porque hay una parte de coherencia, yo entiendo que es el valor más importante dentro de la oratoria, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además yo identifico ese valor también en mí, como tú lo comentas, y también te tengo que decir y confesar aquí delante de la audiencia, que es un valor que también tengo que trabajar continuamente, es decir, no es algo que uno consigue y ya está, sino es algo que también tengo que trabajarlo. Sí, sí, sí. Y porque realmente cuando, de hecho en el coaching también se habla, ¿no? Es decir, cuando lo que yo pienso, cuando lo que yo siento, cuando lo que yo digo y cuando lo que yo hago está en coherencia, está en armonía, ahí es ese momento de fluir, es ese momento que notamos en el que las cosas no nos cuestan trabajo, porque está todo en coherencia. Y trabajar esa parte, esa parte interna, yo digo que ahí utilizo, las metáforas son muy interesantes en la oratoria y en la vida en general. Y utilizando la metáfora de un árbol, a veces hay personas que llegan a mí y dicen Antonio, yo quiero mejorar mis habilidades para hablar en público, quiero no tener miedo, quiero expresarme mejor. Y eso es como la copa o el tronco del árbol, es decir, lo que es visible, lo que se ve. Pero lo que está sosteniendo al árbol son las raíces, que no se ven. Y si esas raíces son poco profundas, poco arraigadas en el suelo, puede llegar un torrente o puede llegar un viento fuerte y ese árbol llevárselo. Si esas raíces están bien fuertes, bien amplias, que llegan a mucha profundidad, a mucha extensión, puede llevárselo también un viento fuerte o un torrente, pero es más difícil. Por lo tanto, el trabajar las raíces, esa parte interna, es muy importante. Y el trabajar la coherencia, sobre todo, yo utilizo un acrónimo que es el acrónimo DECIR para estructurar el discurso, prepararlo previamente. Y en este DECIR, la R es de resultado, regalo, qué regalo quiero que me ofrezcan o qué resultado espero de esta conversación o de esta comunicación o de este discurso que voy a dar o esta conferencia. Y cuál es el regalo, el valor que le voy a ofrecer a mi audiencia. Y esa es parte de esas raíces. Saber qué quiero, cuál es mi propósito, me ayuda a que todo lo demás esté en coherencia, en armonía. Y eso hay que trabajarlo, no solamente previamente a la preparación del discurso, previamente, incluso a la hora de dar el discurso, hacer ese test. Y incluso yo diría que durante, para tener claro cuál es ese propósito. A veces nos pasa en la comunicación que yo estoy estableciendo una conversación con alguien en la cual no he definido muy bien el propósito y de pronto me voy hablando de otra cosa distinta de la que yo quería haber hablado. Y a veces digo, pero ¿cómo he llegado a este punto? Incluso puede ser que algo que yo hubiese querido para solucionar un problema, pues se convierte en un problema mayor. Claro, entonces entiendo, Antonio, que en la oratoria necesitamos una estructura, en primer lugar una estructura, y luego un objetivo o un punto al que vamos a llegar, que va a ser ese regalo, eso que vamos a ofrecer al oyente, la idea principal. Y a partir de esa estructura nace de lo que yo, en mi interior, quiero transmitir también. O sea, que ahí vuelve, es una estructura que nace de mí y sale a ver qué voy a ofrecer. Pero si yo no estoy seguro de lo que tengo dentro, ¿cómo voy a dar un buen discurso, diríamos? Totalmente, totalmente, así es. Fíjate, este acrónimo decir, voy a resumir así muy rápidamente. Por favor. Os lo voy a regalar, os lo voy a regalar. Gracias. Por el medio de año. La D es haberme ganado el derecho a hablar. De hecho, es como un test. Y se hace como una pregunta. ¿Me he ganado el derecho a hablar sobre este tema del que voy a hablar? Y ahí me puntúo del 1 al 5, que es un autotest. Entonces, la E es de entusiasmo. ¿Me entusiasma el tema sobre el que voy a hablar? Que no falte, claro. Efectivamente, porque si de todas maneras... Sin entusiasmo, sin ilusión, sin... no, ya hagamos. Porque es que de todas maneras, si a mí algo me entusiasma, lo voy a transmitir. Y si no me entusiasma, también lo voy a transmitir. Por lo tanto, conectar con esa emoción, con ese entusiasmo. Porque además, eso nos va a dar energía. Qué interesante esto que acabas de decir, Antonio. No solo lo que nos entusiasma, sino lo que no nos entusiasma, también tiene que tener entusiasmo a la hora de dar un discurso, una conferencia, una charla o hablar de un tema. Aunque no nos guste, tenemos que conectar con esa parte de entusiasmo nuestra para poder transmitirla. Muy interesante, ¿sí? Exactamente, y aquí está muy resumido. Esto realmente se desarrolla muchísimo más. Porque puede ser que yo tenga que hablar sobre un tema, que digan, tienes que hablar sobre esto, ¿no? Y digo, vaya, hombre, no me entusiasma demasiado. Pues yo me tengo que conectar con esa emoción. Y una de las formas de conectar con esa emoción puede ser tirando de mí o tirando de otros. Es decir, hablar con otros. ¿Por qué te entusiasma a ti este tema? Y conectarme con esa emoción. Porque las emociones, como tú muy bien sabes, se contagian y se transmiten, ¿no? De uno a otro. La siguiente, la C, en esta acción, es decir, la C es de conectar. Y es conectar con la audiencia. Y ahí es muy importante que yo, cuando... Y como es una pregunta, es... ¿He preparado el discurso para conectar con la audiencia? Porque yo puedo saber mucho sobre un tema. Pero si yo no utilizo el lenguaje adecuado de las personas que me van a escuchar, se va a quedar ahí. En mí. No va a llegar a los otros. Y ahí hay un punto muy importante que es ese aprecio honrado y sincero a la audiencia. Porque cuando uno está hablando, está como en una posición elevada. Superioridad. Yo soy el experto aquí. Yo soy el experto. Y si no tenemos en cuenta la audiencia, pues yo me puedo quedar ahí como experto. Pero ese mensaje, que viene en la siguiente, en la idea del mensaje, pues se va a quedar ahí. No va a llegar. Es muy importante la C. Y preparar la audiencia. Tienes subidas a atención, más a atención. Cómo preparo el discurso para captar la atención del público, mantener la atención. Es decir, tiene todo un arte y una técnica. También hay. La I es de idea. Mensaje. ¿Cuál es la idea principal que yo quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleven? Y ahí es muy importante porque yo puedo tener muchas ideas que quiero transmitir, pero una tiene que prevalecer. Y ahí tengo que hacer un trabajo de eliminación o de selección de cuál es el mensaje principal que quiero que se lleven. Y es muy importante que haya ese mensaje único o mensaje principal. Que debe además quedarse, porque todo esto queda después plasmado en un documento, para la persona que prepara ese discurso o esa formación. Y ahí debe plasmarse como un titular. ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleven? Y después la última es la R, que para mí es por donde hay que empezar. De hecho, empezamos por la R. ¿Cuál es el propósito, el resultado que espero? El regalo, la R también de regalo, ahora que estamos en esta fecha todavía mezclado y ya de regalos, ¿no? Pues, ¿cuál es el regalo que yo quiero recibir? El resultado que espero de todo esto, porque para qué me voy a meter en esta conversación o este discurso, tengo que tener un objetivo, un propósito. Y también, ¿cuál es el valor que le voy a ofrecer a la audiencia? ¿Para qué me van a escuchar? ¿Sabes? Porque me están... Hay una ciencia detrás de esto de la oratoria súper importante que no es lanzarse. Es cierto que ahí sí entro, Antonio, en que hay personas que es verdad que tienen ese don de contar historias de manera natural, pero hay otras, muchas otras personas que necesitamos ese orden mental, esa conexión, esa estructura para poder acercarnos al público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de se nace? ¿O se apre? Ahí te lo dejo. Realmente son las dos, porque al igual que utilizado también la metáfora de las nueces, las nueces tienen todo el potencial para transformarse en un maravilloso nogal. Pero si esa nuez se queda en mi mano o la dejo en la mesa, por mucho potencial que tenga, nunca va a hacer esa transformación. Por lo tanto, son importantes las dos cosas. Y además, María José, te voy a revelar un secreto. Venga, venga. Y a tu audiencia también. Vamos a acercarnos aquí. Todos tenemos la habilidad para hablar en público de una forma brillante. ¡Ole ahí! Todos. Todos. Muy bien. O sea, que lo anoten todos mis oyentes de Candil Radio, que todos tienen esa posibilidad de manera natural, es lo que nos está diciendo Antonio. Y luego ya, hacerse un experto, pues hay que darle un poquito de brillo al tema, ¿no? Exactamente. Al igual que las nueces tienen todo ese potencial para hacer esa transformación, todas, y cuando digo todas, es todas, todas, todas las personas, tenemos ese potencial de oratoria, de hablar en público. Todas. Lo que necesitamos a veces son esas condiciones idóneas, al igual que necesita la nuez para poder hacer esa transformación en ese maravilloso nogal, hacer esa transformación, esas condiciones que facilitan ese cambio, ese desarrollo de esas habilidades. Por esa razón, yo soy el coach de las nueces porque aporto esas condiciones idóneas, esas condiciones adecuadas para que las personas y las organizaciones puedan desarrollar esas habilidades de comunicación, de liderazgo y de hablar en público. Así que, todas tenemos esa capacidad. Incluso, las personas que dicen, oye, pero esta persona se le pregunta cualquier cosa y saca esa conversación o tiene esa habilidad para hablar en público. Simplemente, es que esa persona ha tenido más oportunidades o ha tenido algunas condiciones especiales o distintas que otras. Pero, eso no significa que una persona que no haya tenido unas condiciones que favorezcan que hablen en público, pues, no pueda desarrollarlas. Al contrario, todos las podemos desarrollar. Todo se puede aprender. Y hablar en público es algo que todos llevamos dentro. Se entrena y se aprende. Además, esto es como si fuera un jugador muy bueno de tenis o de pádel o de lo que sea y si no entrenas, pues, al final, ¿de qué te sirve? Esta es la historia. Pero todos podríamos ser ese jugador de entrenamiento experto en el que si me lo propongo lo puedo conseguir. Efectivamente. Y además, ahí es muy importante que cada uno se ponga a su objetivo. Una persona que quiere jugar al tenis no tiene necesariamente que llegar al nivel que Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Claro. Cada uno tenemos nuestro objetivo y hay personas que dicen, oye, pues yo no es que quiera ser un orador internacional, pero yo quiero mejorar mis habilidades cuando quiero hablar sobre mi negocio o quiero hablar sobre mis talleres o quiero mejorar mis habilidades para hablar en público cuando hablo con mi familia o cuando hablo en la comunidad de vecinos, por ejemplo, para poder expresar mis ideas. Hay tantos lugares, ¿no? Donde uno necesita comunicarse bien y expresarse de manera oportuna porque lo que nos trae la falta o la mala comunicación son muchos conflictos, ¿no? Y esa es la idea principal también. Exactamente y sobre todo los conflictos con nosotros mismos porque cuando yo quiero expresar algo y o bien no sé muy bien expresarlo o lo expreso pero noto que no llego a los demás o que quizás me invade ese miedo y empiezo a contarme cosas y no llego a decirlo eso va minándonos a nosotros por dentro. Muy bien. Oye Antonio te voy a hacer una propuesta porque aquí en Candil Radio pasa una cosa mágica y es que el tiempo vuela. Entonces se nos ha ido ya casi el tiempo entonces si te parece bien te voy a invitar al próximo programa para que podamos seguir hablando de este tema y empezamos hablando de los miedos o de los obstáculos que podemos encontrar en la oratoria y luego hay otro tema que se me queda en el tintero que quiero compartir contigo la memorización eso ya nos cuenta en el próximo programa si te parece ¿vale? Excelente porque además están relacionados unos con otros así que me parece fenómeno María José Gracias pues muchísimas gracias Antonio vamos a convocarte al siguiente programa la siguiente semana muchísimas gracias a todos los oyentes de Candil Radio y hasta la próxima semana gracias Antonio un placer igualmente 87.6